Este viernes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado la segunda planta de pediatría del Materno Infantil del Hospital Regional de Málaga. Esta reforma en la que se ha invertido más de medio millón de euros tiene como objetivo garantizar que el hospital cuenta con los servicios óptimos para hacer frente a nuevas necesidades sanitarias, además de cumplir con un proyecto que llevaban años pidiendo los profesionales de este hospital. Este hospital que va a cumplir 40 años el próximo año, prácticamente en estos 40 años no ha tenido ningún tipo de obra de actualización o de mejora. Y por eso nos parece fundamental y nos parece sumamente positivo que hayamos podido emprender estas obras, obras de urgencia absolutamente necesarias. Quiero dar la gracia en primer lugar a todos y cada uno de los trabajadores sanitarios, a los profesionales sanitarios. Quiero decir que esta transformación viene impulsada precisamente por ellos, porque ellos han sido los que la han promovido. Según ha señalado Moreno, el gobierno andaluz en su compromiso con la sanidad hará una inversión superior a los 300 millones de euros en menos de dos años dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias para Andalucía. En los presupuestos que esperamos aprobar a finales del mes que viene vamos a dedicar otros 150 millones de euros extraordinarios también a equipamientos y a mejoras de infraestructura sanitaria. Con lo cual, en dos años prácticamente vamos a incorporar o invertir más de 300 millones de euros en actualización de equipamientos e infraestructura, algo inédito en la última década en la gestión de la sanidad pública. De esos 150 millones de euros del presupuesto 2021, 29 millones están asegurados para Málaga para cumplir proyectos como el tercer hospital, que evidentemente no podemos construir un hospital en dos años, pero que va a quedar absolutamente consolidado con obras ya iniciadas a lo largo de los próximos dos años y que es una apuesta necesaria, oportuna y una larga reivindicación de los malagueños. Por último, el presidente andaluz ha informado de que el próximo domingo se decidirá si Andalucía continúa con las restricciones y limitaciones en la movilidad tras la reunión del Comité de Expertos, por lo que ha pedido al conjunto de la ciudadanía andaluza paciencia y responsabilidad. Prácticamente el 85% de los ciudadanos de Andalucía están cumpliendo con las normas que nosotros hemos dictado, pero no vale solo el 85%, tenemos que ser todos. Con lo cual, ese 15% que todavía no está cumpliendo con esas normas, les pido, les solicito, les ruego que cumplan con todas y cada una de las normas que hemos dictado, con el objetivo de remitir cuanto antes esa curva, esa ascensión vertiginosa que hemos tenido a lo largo de todo el mes de octubre. Con respecto a los contagios, Moreno ha comunicado que actualmente la curva va decreciendo, pero que eso no significa que hayamos ganado la batalla y que aún queda mucho por hacer.